En el 2008, donde se ve por primera vez si la Policía Nacional hace un estudio sobre el aspecto del pandillerismo en el país. Se tenía en el 2008 más o menos un promedio de cerca de 10.000 pandilleros en 415 organizaciones, de los cuales era pandillerismo barrial, pandillerismo educativo y el aspecto de pandillerismo, digamos, de los equipos deportivos. De los cuales la mayor cantidad era barrial. Ahora esto es invertido. Y ya no son solo 10.000. Ya en el año 2011, en diciembre se hizo el segundo estudio, ya llegaba a 24.000. O sea, mira, más del 120%. De 400 más o menos hubo 700. ¿Cuál es el problema si nosotros comenzamos a ver lo que indican en el Facebook? Hay tres cosas interesantes. Dice primero, reunidos en una plaza del RIMAC, dan el nombre. Dice, caminaremos hasta llegar ahí a Real Plaza a partir de las 12, pues se calculó y a las 2 de la tarde es cuando interviene la policía. Dice, legalizar la marihuana. ¿Por qué? Esos son sus pedidos, digamos. El pedido. ¿Y quién es el que envía esto? Y es bueno que la división de delitos informáticos. Esto es una organización que dice Pipa Electro. Y la otra son los morraleros del RIMAC, por eso sale el RIMAC. Y lo más interesante, dice, colaboremos para parar la injusticia del Estado. ¿A raíz de qué viene esto? Con los problemas que se están presentando ahorita con los enfrentamientos de barras. Entonces, ya se supone, el año pasado se dio una ley que hasta ahora no se reglamenta. ¿Cuál? La dieron en el Congreso. Indicaban efectivamente que prohibían que los equipos, las directivas, no entreguen entradas en forma gratuita. Y hemos visto que en la U este enfrentamiento es porque iban por las entradas. Segundo, se supone que se diera un plazo para tener un registro de los barristas. El famoso padrón. El padrón. Pero sin embargo no se ha hecho. La Alianza Lima dice, bueno, nosotros hemos hecho el esfuerzo, igualmente el cristal. Pero ¿qué resulta? Pues se prohíbe que formen parte de estas barras quienes, los que tienen antecedentes, sea policiales o judiciales. Y de acuerdo al estudio que se ha hecho, mira, el 95% son hombres. Aproximadamente el 70% de estos que integran tienen antecedentes. Y lo más importante dice, armas de fuego. Más o menos en ese entonces tablo del año 2011 se sabía, así por indicios, que en todas las pandillas había un promedio entre 400 y 500 armas de fuego. Ahora, algunos nos preguntamos si efectivamente esta problemática y esta convocatoria vía Facebook se trata de barristas reales o de delincuentes comunes que se pusieron un polo de la Alianza. Claro, no. Yo, como te digo, de acuerdo a los puntos y sobre todo lo que más llama la atención dice, colaboremos para que no siga la injusticia del Estado. Injusticia a quién? A los delincuentes no va a ser. Es básicamente a los barristas estos deportivos, que en este momento yo calculo de la totalidad, cerca de 700 grupos que te digo de pandilleros deportivos, por lo menos, por lo menos yo calculo el 80% es lo que está tratando de conseguir lo que han perdido. Primero, el liderazgo dentro de sus organizaciones y lo segundo, el aspecto de lucrar, porque la verdad es que se le entregan las entradas y los dirigentes son los que se entregan de entregarlas con previo pago. Pero ahora ya no va a haber eso porque supuestamente han quedado, hay un acuerdo en que los partidos van a ser, digamos, sin hinchada, ¿no es cierto? Sin estas barras. Claro, ese es el acuerdo que se ha hecho recién a raíz de este problema de la muerte. ¿Pero esa es la solución? ¿Sin entradas o con entradas? Porque parece ser que con entradas o sin entradas igual hay violencia en... Es que nosotros en realidad solamente se nos presenta el problema y tratamos, digamos, de dar así soluciones que no le hemos analizado, si son aplicables, practicables y aceptables. Tenemos algo que es, que te digo, de dominio público, el problema de los ingleses con los famosos hooligans. ¿Qué es lo que hicieron? Oiga, para comenzar primero, eliminamos el desplazamiento en grupo de estos deportivos, yo digo acá, los barristas. Hasta la policía les da zona de concentración, lo dirige, incluso estando la policía, estos se están robando. Muy bien, pero aquí se abre una nueva puerta, hay un nuevo problema, y es que es una convocatoria a un saqueo por redes sociales. Todo el mundo pensaba que era una broma y aparecieron, hay 18 detenidos, entraron 50 personas y que eran además menores de edad, si no me equivoco, la gran mayoría, ¿no es cierto? Llegaron haciendo bulla, como haciendo escándalo, llamando la atención. Y si en este caso la policía reaccionó rápido, ¿podrá reaccionar rápido y habrá personal suficiente para las otras convocatorias? Es decir, ¿cuándo creer en estas convocatorias? ¿Cómo estar preparados para este tipo o esta modalidad? Claro, lo interesante es que esto no se dio el mismo día sábado, eso se dio con mucha anticipación. Incluso, si tú ves uno de estos, dice en el Facebook, arroba policía chévere, y ahí indica, esto convoquémonos porque la policía es la última en enterarse, me dice, está en el Facebook. Segundo, se supone que estos conocen de que mientras no exista la acción, la tentativa no está penada. Entonces están viendo la convocatoria cómo ha surgido su efecto. Antecedentes, lo tenemos en Argentina, todos recordamos y vemos la historia, cuando de la Rúa, un día antes del día 20, que deja el poder por la medida popular, todos los 19 de diciembre, hay saqueos en Argentina. Y empezó así, vía Facebook. Lógicamente, político. Acá el problema, como digo yo, al tener la cantidad de barristas que se tiene, incluso ahí hay uno de los equipos que dice el señor, igual que Argentina. Nosotros somos la mitad más uno del Perú, ¿no? Entonces esto es peligroso si es que no se toman las medidas. ¿Qué medidas se pueden tomar? Lo primero que tiene que hacerse acá es, efectivamente, que por medio de la dirección de delitos informáticos, se sepa la dirección de dónde salen. Esto sí, ya tenemos en parte también, creo que 13, pero cuando eran menores, se les entró a los padres, pero esto tiene que continuar. Segundo, de una vez por todas ver el problema de los espectáculos deportivos, tomando, digamos, las medidas atinadas que tomaron en Inglaterra y llevarlas acá. Entonces, se prohíbe, pues. Yo soy hincha, oiga, quiero ir al estadio, tomaré pues mi micro, me iré pues, pero no, en grupo, y presentar esto, para mí, la medida tiene que ser terminante. Ahora, pero, ¿esto es en serio o no? Porque usted lo que ha mencionado es interesante, y es que son menores de edad que llegan al lugar haciendo escándalo, pero que no se produce el saqueo, ¿cierto? Entonces, no se produce el delito, por tanto, no hay detención. Pero ya produjeron, pues, digamos, violencia psicológica, susto, este, y todo lo que eso conlleva. Entonces, ¿cómo hacer? ¿A qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a una modalidad nueva. ¿Está viendo? Si es que esto tiene, digamos, aceptación de la red. Según ellos dicen que hay cerca de 14 mil, ¿cómo se llama? Que están, este, y todos, digamos, aceptaron ir. Segundo, si no tenemos nosotros lo importante que es la prevención policial, lamentablemente vamos a ser igual. Yo el año 2012 que renuncio a la Secretaría Técnica, dejé un trabajo, patriaje local integrado, donde técnicamente se demuestra cómo debe trabajar la policía, con el serenago, porque de acuerdo al sistema nacional es el comisario que debe mandar y comandor. Pero estamos hablando de una convocatoria por redes sociales. Por eso digo. Entonces, ¿cuál es lo interesante? Es imposible que del RIMAC te haya venido por todo, Paso de Aguas, Avenida Abancay, reentrar al centro de Lima y ningún personal de prevención haya comunicado esto. Estos se han presentado, por suerte. Ha estado ahí cerca la DININCRI y el AININCRI y robos, mira, lo que fueron alertaron eso. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido. Seguramente vamos a seguir conversando sobre este tema en otra oportunidad, sin duda, porque hay más convocatorios. Felicitaciones por el tema y ojalá que todos los ciudadanos denunciemos esta situación. Nos tenemos que ir. Muchas gracias. Eduardo Pérez Rocha es director de la Policía Nacional. Nos vamos en vivo a Chimbote con Carlos Ávalos, Comisión Televisional.